Quiero ver más emociones, hermano. Señor Rich. Y luego. Marvin. Salí del ensayo a las 7.45. Fui a mi habitación solo. Quería tiempo para pensar. Dígame, ¿embarazó a Laila pensando? Estos chicos parecen inocentes, pero no lo son. Son manipuladores de primera clase que tienen un fuerte instinto de supervivencia. Le dije que pagaría el aborto. Y dijo que sí. Mientras ganara la competencia. No me gusta el chantaje. Es un motivo. No la asesiné. Sabemos que salió del Palermo a la medianoche. Minutos después usó su tarjeta en el Hotel Blue Madonna. No estuve con Laila. Su cuerpo fue encontrado a tres calles. Ya ha sido acusado de violación, no sería raro que lo volviera a hacer. Ay, eso es ridículo. Contrate a una prostituta. ¿De acuerdo? Laila estaba embarazada de usted y eso es estupro. La edad de consentimiento es de 16. Que su abogado revise bien la ley. Hay una excepción cuando la persona tiene una posición de autoridad sobre el adolescente. Como productor ejecutivo. Vámonos. Espermaceti. Es un aceite que viene del esperma de ballena. Y cuando se enfría se vuelve cera. El lápiz labial de la víctima tenía cera a base de espermaceti. Se prohibió el uso del espermaceti hace 20 años. El labial era muy antiguo. Pero el espermaceti no es la cosa más extraña usada en un labial. Los antiguos griegos hacían los suyos con saliva, sudor de oveja y excremento. ¿Había otro maquillaje en su habitación a base de espermaceti? No, pero tenemos otros resultados intrigantes que aunque no lo crea son... Del mantel. Observa.